Jaime Orpiz pierde definitivamente su inmunidad parlamentaria por delitos tributarios, cohecho y fraude al fisco en el marco del caso Corpesca. Si antes fue la Corte de Apelaciones, ahora es la Suprema la que lo desafuera. La tomamos con bastante tranquilidad, nos deja satisfechos el hecho de que se haya confirmado en aquella parte vinculada al delito de cohecho y vamos a revisar los fundamentos que ha tenido la excelentísima Corte para descartar el delito de lavado de activos, respecto del cual nosotros creemos que sí existían antecedentes suficientes y de ahí también la petición que hicimos a ese respecto. El único tema que él está confeso es el tema de las asignaciones parlamentarias. Respecto del tributario, de la lista tributaria, no se ha generado confesión porque no hay delito tributario y respecto del delito de cohecho lo hemos rechazado siempre, lo vamos a seguir haciendo y nosotros esperamos que en definitiva sean los tribunales, que recién ahora van a empezar a conocer que sean ellos los que en definitiva dicten la sentencia absolutoria respecto de él. La defensa de Orpiz había apelado al máximo tribunal del país por los delitos de cohecho y lavado de activos que la Fiscalía imputa al senador. La Corte Suprema ratificó el desafuero por el primer delito, pero rechazó el segundo. Hay que recordar que hace muy poco se desafuera otro senador de la República, el señor Bianchi, se le sometió a juicio y fue absuelto. El Ministerio Público pedirá este jueves la formalización de Jaime Orpiz, pero también lo hará en contra del exgerente general de Corpezca, Francisco Mujica, y de la exdiputada Marta Isassi. La Fiscalía solicitará en dicha audiencia medidas cautelares gravosas para el senador. ¿Prisión preventiva o arresto domiciliario total? Nosotros no hemos definido todavía y es una definición que está en manos del Fiscal Nacional, quien tiene a su cargo la investigación, qué medidas cautelares se van a solicitar, sin perjuicio de aquello, como nosotros señalamos en la audiencia, el desafuero se solicitó para pedir medidas cautelares y dentro de ellas la prisión preventiva es una posibilidad. Serán sopesados en ese momento y nosotros tenemos la convicción que con el mérito de esa prueba de descargo, el senador Orpiz no debiese ser sujeto a medidas cautelares gravosas. Jaime Orpiz devolvió más de 150 millones de pesos al Senado como parte de las asignaciones parlamentarias irregularmente utilizadas y eso podría ser considerado una atenuante. Para algunos creyentes, eso no es motivo para no pedir la prisión preventiva. La gravedad de los hechos investigados, recordemos los tres ilícitos, todo en carácter terrenterado, el carácter público que tenía el senador y respecto a cómo defendió intereses particulares sobre los intereses sociales, en este caso de la región de Tarapacá, nosotros vamos a solicitar la prisión preventiva. Desde la UDI, partido al que el parlamentario renunció por este caso, se refirieron a la decisión de la Corte Suprema. El desafuero significa que ahora comienza la investigación formal y por lo tanto nosotros de verdad esperamos que él pueda demostrar su inocencia en los tribunales que es como corresponde. Habrá que esperar la fecha y hora que fije el cuarto juzgado de garantía para formalizar a Jaime Antonio Orpiz Bochón, el primer parlamentario desaforado en los casos de eventual financiamiento irregular de la política. Felipe Leiva, CNN Chile.